No me vas a leer Me entro a la casa Mi madre a la las Y sale a su casa Y sale a su casa Ahora muxto mundo De la boda a Sacho Toda cohesión No 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 Eso no lo quiero, el que tanto. Justo antes de mi boda. ¿Me duro tres veces? Gracias.